Greta Guillermo Rodríguez fue uno de los invitados de Tigres de Aragua a último momento hizo el equipo y actualmente es el líder en cuadrangulares del conjunto ¿Cómo te sientes ahorita Guillermo? Bueno, bastante bien, gracias a Dios, un saludo a todas esas fanaticadas y muy agradecido con el equipo de Tigres de Aragua que me ha dado esa oportunidad como tú lo dijiste a última hora pero siempre estuve positivo, esperando una llamada de algún equipo y gracias a Dios fue los Tigres de Aragua y bueno, he hecho las cosas, me han salido bien el bebole es así, hay momentos donde todas las cosas le salen bien a uno como hay momentos donde las cosas le salen mal a uno y yo creo que el público tendrá que entender ese alto y bajo a veces de un pelotero En la primera semana fuiste una pieza muy valiosa ante la ausencia de Raúl Chávez con respecto a la suspensión de sus cinco juegos a partir de ahorita que ya se reincorporó Raúl Chávez, también está Héctor Jiménez viene la incorporación de Wilson Ramos ¿Cuál va a ser tu plan de trabajo con Tigres de Aragua? Ya has hablado con el manager Udi Baila acerca de eso No, la verdad que no, yo estoy a la orden en el manager donde él me quiera poner, donde me quiera colocar en el Aino los días que me quiera colocar en el Aino yo siempre estoy preparado todos los días y si no estoy jugando, igualito estoy en ese jugado con un bate en la mano esperando una oportunidad como lo hizo allí en Margarita gracias a Dios conecté bien la bola pero de frente o sea, son cosas también parte del juego pero la verdad que no hemos conversado no hemos llegado a nada en concreto de ver cuál va a ser mi rol luego que la incorporación de todos ellos hasta el momento lo que he visto que me ha puesto a jugar un día sí, un día no con Raúl yo creo que vamos a estar así por un largo tiempo hasta que llegue Wilson Ramos aunque no sé si Wilson va a ser usado en la receptoría no sé qué cantidad de juego va a estar detrás del plato pero bueno, gracias a Dios es un dolor de cabeza muy positivo para el manager o sea, un dolor de cabeza bueno como se dice ya que él sabe que tiene bastante experiencia detrás de él en la receptoría que en esta liga es muy importante tener un buen catch nosotros, yo me considero que tenemos tres buenos catch gracias a Dios, tenemos un cuarto que no catch aquí en esta liga pero es un buen catch también como lo es Héctor Jiménez bueno, la verdad que el manager puede jugar con los peloteros que tiene allí puede cambiar el line-off y todas las noches siempre va a ser un line-off ganador comentaste algo muy importante que es la parte de la posición número 2 que es para llamar a los lanzadores, manejar el juego también hay incorporaciones adicionales como es el caso de Luis Rodríguez comentaste una parte muy importante que fue la posición número 2 que es para llamar a los lanzadores está la incorporación de Luis Hernández, Edgardo Alfonso también está en el picheo, muchos lanzadores ¿crees que puedes manejar y que esa puede ser la clave para avanzar al Ron Robbins y asistir a una nueva final? sí, la verdad que este equipo tiene bastante peloteros de verdad que estoy bastante sorprendido tenemos un line-off ahorita que yo creo que es un line-off que cualquier equipo quisiera tener